Los hechos ocurrieron en un templo en el estado de Tamil Nadu, en donde un grupo de personas creyentes se encontraban en una celebración religiosa. Las personas se desplazaban justo al lado del coche que llevaba los adornos religiosos, cuando de manera repentina, el generador se atascó en una curva de la carretera, tocando inevitablemente un cable expuesto y desatando el trágico accidente. La electrocución masiva dejó al menos 15 heridos y 11 muertos, entre ellos dos niños. Tras lo ocurrido, altos funcionarios argumentaron que el cable de alta tensión tiende a apagarse durante las procesiones religiosas. No obstante, en esta ocasión no se hizo considerando que el carro no era lo suficientemente alto para poner en riesgo a quienes seguían la peregrinación. Sin embargo, las decoraciones en el carro fueron colocadas más altas de lo pactado, lo cual contribuyó al fatal accidente. Finalmente, el ministro principal de Tamil Nadu informó que las familias de los fallecidos recibirán 500.000 rupias en asistencia financiera. Mientras que el ministro Narendra Modi prometió 200.000 rupias más a las familias y les envió sus condolences a través de su cuenta de Twitter, diciendo, profundamente dolido por el percance en Tan Yavor. Tamil Nadu, mis pensamientos están con las familias en duelo en esta hora de dolor. Espero que los lesionados se recuperen pronto.